Picasso ha pasado un poco a la historia como un ser, aparte de un genio, por supuesto, artístico, pero como un hombre insoportable, de un humor y de un trato personal muy difícil. Entonces yo quería saber, porque realmente es un personaje muy humanizado y se entiende muy bien un poco los infiernos artísticos por los que pasa, entonces quería saber un poco cómo lo has trabajado tú, si has hablado con alguna familia, si te has dado alguna biografía importante o si te has un poco entregado a... Había un pequeño problema para mí como actor para crear el personaje, es que todo el mundo opinaba, todo el mundo opina, y todo el mundo se pone en la medalla de yo lo conocí, realmente la verdad me la contó a mí, luego Fernón escribió también unas memorias en las que, no sé, todo el mundo opinaba. Sin embargo, yo empecé a trabajarlo por lo que los demás opinaban de él, pero luego también encontré un texto en el que él habla de sí mismo, y él además soñaba con ser escritor, era su sueño, y escribía como pintaba sin puntos, sin ortografía, o sea, sin puntuación ni nada, libre total para que el espectador pusiera la puntuación donde le diera la gana. Ah, sí, entonces empecé a estudiarlo y claro, todo era negativo, y desde la negatividad es un poco difícil crear nada, ¿no? Entonces, aparte de que Fernando lo tenía bastante claro y quería esa humanización del personaje, y pues tampoco estaba tan lejos de mí, o sea, yo soy de Málaga, yo me he venido a Madrid a buscarme la vida, estuve en París, también buscándome las habichuelas, y lo mismo, ¿sabes? Y para mí esta película es como la señorita de Dominión, podríamos decir, ¿no? Puede ser, o no, el lanzamiento. Entonces, no era solo lo que Picasso me aportaba a mí, sino también lo que yo podía aportar al personaje. Y creo que además es que, por ejemplo, con Fernando, con Alcáine, lo tenían tan claro, saben tanto de Picasso, y que en cuanto a lo mejor se me iba un poco, me venía Alcáine y me decía, eso no lo haría Alcáine. Entonces, bueno, sí, es verdad que yo lo que no podía era prejuzgar al personaje, tanto machista, celoso, una persona muy insegura, en la que le había costado tanto conseguir lo que tenía, que tenía miedo a perderlo. Y eso creo que es un sentimiento universal, ¿sabes? Y lo de la elección del arte o la amistad, bueno, son sueños y la gente que quiere cumplir un sueño va a muerte. Entonces, eso me ha enseñado a mí. Y Picasso también.